Hola a todos, les invitamos a disfrutar con nosotros de esta interesante historia. Bienvenidos. En 1854, durante su viaje a Europa, Francisco Solano López se encargó de encontrar en Francia a colonos para llevar a Paraguay. En un principio el objetivo fue conseguir 500 colonos españoles, pero no pudo hacerse. Luego se firmó un contrato con Antonio López, un armador de Bordeaux, por el que se realizaría una emigración de 800 a 900 operarios rurales y algunos artesanos. Los colonos deberían ser capaces de trabajar, ser vascos, franceses o españoles y de religión católica. El 14 de mayo de 1855 apareció el decreto de Carlos Antonio López sobre la creación de la colonia de la Nueva Bordeaux, actual Villa Halles. El preámbulo de este decreto nos da alguna información sobre las motivaciones de esta colonia. Se pretendió que la llegada de los colonos aumentara la población y mejorara la agricultura. La colonia se estableció junto al Paraguay, unos kilómetros río arriba de Asunción, en un punto del Gran Chaco conocido por el lugar de la antigua reducción del paraguayo don Amancio González Escobar. Los colonos contratados recibirían tierras y herramientas. También recibirían habitación y animales cuyo coste deberían abonar posteriormente junto con el del pasaje desde Europa. Además se decretaba que para la seguridad de la colonia ésta contaría con una guarnición del ejército. Los colonos fueron llegando en varias etapas a Paraguay y durante los primeros seis meses del año, ya que en el primer momento la colonia no estaba preparada. Los colonos fueron asentados temporalmente en Asunción y más tarde en la Villa del Pilar. A principios de julio el eco de Paraguay anuncia la llegada de Asunción de más de 200 colonos. A finales de julio Francisco Solano López fue invitado por los colonos de Nueva Burdeos para que celebrara su cumpleaños. En la noticia que recoge el evento se nos describe cómo era aquel pueblo, llegando a decir que era el país de las esperanzas. En agosto llegó otro grupo a bordo de la Quitaene, barco que tras su compra sería llamado Río Blanco. Los problemas con los colonos empezaron pronto. En mayo antes del decreto de creación de la colonia ya tenemos noticias de alborotos causados por algunos colonos durante la travesía y en su estancia en la Villa del Pilar. A mediados de julio varios de ellos desertaron de Nueva Burdeos con sus armas. Para evitar esto el gobierno prohibió que los colonos salieran a cazar sin permiso. A finales de agosto fueron apresados varios colonos que intentaban huir y al parecer internarse en el Chaco, aduciendo que las tierras de Nueva Burdeos no eran buenas o que ellos no eran agricultores. A estos ya ex colonos se les permitió abandonar la colonia y se les reacentó en otros puntos del país. Las diserciones y la no llegada de todos los colonos que en un principio se deseaba hizo que a principios de septiembre el presidente López ordenara que ante la falta de mano de obra fueran llevados a Nueva Burdeos ciudadanos paraguayos para poblarla. A raíz de las deserciones el 27 de septiembre se dispuso que aquel que intentara fugarse será castigado con todo rigor y hasta por pena de muerte según las circunstancias. Aún así a finales de octubre otro grupo de franceses fue apresado cuando intentaba huir a corrientes en la confederación argentina. En noviembre tras una nueva fuga se endurecieron las normas sobre la posesión de armas para que los colonos no se mantuvieran de la casa durante sus fugas. En esas fechas llegaron las primeras quejas del consul francés Lucien de Braillet por el trato de que uno de los colonos apresados recibió durante el interrogatorio iniciándose así una crisis diplomática. Quizás debido a las quejas de Braillet el presidente López decidió perdonar a varios de los desertores. Se puede decir que el 29 de diciembre se puso punto y fin a Nueva Burdeos. En esta fecha se dio permiso a la mayoría de los franceses para que abandonasen la colonia, quedando muy pocos en ella. Sin embargo, aquellos que dejaran Nueva Burdeos deberían pagar al Tesoro Nacional sus deudas por el pasaje y la manutención. Para que esto sucediera se decretó en febrero de 1856 que se diera ocupación a los excolonos que se encontraban en Asunción para que así pudieran pagar sus deudas con parte de su sueldo. A pesar de ello, muchos excolonos que para no pagar su deuda rechazaban esos trabajos. El gobierno para evitar altercados con ellos en junio les perdonó las deudas para facilitar así que salieran del país. En esta decisión debió influir la mediación de Tomás Guido, ministro plenipotenciado de la Confederación Argentina, recientemente llegado a Paraguay. Muchos de los franceses que en un principio querían volver a su país acabaron dispersándose por la Confederación Argentina. La crisis diplomática franco-paraguaya siguió con el sucesor de Bajayer, Armand de Rosar, al punto de que Napoleón III consideró intervenir militarmente en Paraguay. Solamente en febrero de 1858, cuando Paraguay indemnizó a Francia y a sus ciudadanos, cesaron los rumores de intervención naval francesa. La indemnización a los excolonos se debió al pago de las deudas que algunos de ellos realizaron antes de que dichas deudas fueran condonadas por el presidente López. La indemnización a Francia tenía su origen en los gastos de este país para socorrer a sus nacionales y de los transportes para sacarlos del Paraguay. Si te gustó el video dale like, suscríbete, comparte y comenta con tu opinión o cualquier sugerencia.